¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dios te salve, María y hina eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros pecadores en la obra y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María y hina eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¡Gracias! 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 Mientras nos delimitamos un momento con las alabanzas, les recordamos a todos ustedes que el día de mañana a las 5 de la mañana está la Alborada y también el Santo Rosario. Todos están invitados a participar y a las 10 de la mañana la Santa Mesa concederá. ¡Gracias! ¡Gracias!